Música Material de Ciencia, Ambiente y Salud, Matemáticas El cubo mágico, el área de figuras geométricas A ver, área de figuras geométricas Tenemos un calendario de la altura, el área, el área del círculo A ver, área de palomar, área de trepecio Aquí en calentamiento global Tenemos dos cosas de calentamiento Cómo prevenir el calendario global Consecuencias Y allá están trabajando todos los muchachos del CEBA Ordenando sus trabajos Por el día de los dos Lo mismo, primaria, está trabajando en la izquierda Profesores de Matemáticas, Profesores de Sociales Acá mi alumno está comiendo ¿Qué ha hecho? Vamos a exponer mi arte griego Al arte griego Vamos a exponer todo lo que se caracteriza La guerra de Troya La guerra de Troya Toda la mitología griego Y la ubicación geográfica A ver allá Falero Acá tenemos Falero Está hecho de madera 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 Y pintura 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 Acá tenemos Un trabajo excelente Trabajo en pana Pana Pintura 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 También se puede hacer con acrílico Acá tenemos un trabajo Un trabajo de una camiseta grabada Un polo grabado Acá tenemos Trabajo en pana En pana Pana negra Pintura Pintura Acá tenemos Hecho por los alumnos Seba Pronoelsa Villamaría de Triunfo Ahí está Espérate Todavía estamos grabando los trabajos Acá tenemos Tenemos acá Un polo Hecho por Gaby A ver la alumna ¿Cómo se llama? Gaby Gaby qué? Gaby nada más Así no se llama Ya Gaby Quispe Aguirre Quispe Aguirre Quispe Aguirre Su excelente trabajo Te amo mamá Acá ¿De qué es este trabajo? GELCY ¿De qué es este trabajo? GELCY A ver de GELCY Excelente trabajo Una camiseta A ver GELCY A ver GELCY A ver GELCY A ver cómo lo has hecho GELCY A ver Venga GELCY GELCY Me explica Vean ustedes qué hermoso dibujo Qué hermoso dibujo Qué hermoso dibujo Acá tenemos otro polo ¿De qué trabajo es? De Chalco De Chalco De Chalco Algunos del Sebas Pronoepsa Sofía 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 ¿De qué es? LIPE LIPE Machaca LIPE Herber Este es un trabajo Es una camiseta ¿no? Acá 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 pero... Ahí está la marca Ya la marca La marca de LIPE ¿Qué ha puesto ahí? El caballo ¿Para borrear? ¿Para borrear? ¿Para borrear? ¿O qué es? Farruco ¿Para borrear? ¿Para borrear? ¿Para borrear? A ver Aluco ¿Qué dice? Este dibujo está más borreado Ya... Excelente trabajo Excelente trabajo de... El alumno LIPE Profesor, este trabajo Acá tenemos otro trabajo de... ¿Qué dice? Deslízate por la vida 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 ¿Y ha dibujado una chica? Es Marcela Ah Dios Ha dibujado con sus zapatos Sus patines 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 Ah patines Porque quiere salir volar Ya ¿Qué alumna lo ha hecho? Marcela ¿Cómo se llama? Marcela 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 ¿Qué? Mayua Mayua Ah ya Mayua Excelente trabajo Bien, estamos grabando de... Directamente de... La institución SEBA PRONOEPSA Villa María del Triunfo Aquí en primaria estamos viendo un trabajo Realizado por los alumnos Acá donde hay que hacer mis trabajos Pues ahí Producción de texto, creatividad, imaginación, mensajes, identidad Acá abajo tenemos ya los trabajos realizados por los alumnos En folder Todos los trabajos Y podemos ver los trabajos que han realizado los alumnos de primaria ¿Verdad? Aquí en el otro folder también tenemos varios trabajos Esos son de trabajo de alumnos de primaria Tiene sus fichas Para contar su dinero El conteo de matemáticas Y acá está el... A ver, a ver La presentación con producción de textos ¿Mi mensaje es la identidad? Esta es el alumno Cómo organizo mis... A ver, a los organizadores De hecho con la entaiblidad de la persona como reformulo y no llego problemas una coca cola, un sol 6 soles de litro entonces cuanto cuesta un equipo de sonido una refrigeradora, una licuadora una lavadora, etc pues ahora bien, trabajador trabajando por el video del logro y ahora mercedes 100 jam sus trabajos hay sus alumnos ahí trabajando con el reloj matemáticas aquí matemáticas tenemos las monedas ¿qué está pintando señora? ¿más amor? ¿le falta amor o más amor? no, le falta también ah, ya le falta más amor haría más dinero más salud aquí está la señora ¿cuánto es? ¿qué edad tiene señor? ¿qué edad tiene? 60 años y está estudiando en Seba Pronovesa Periférico de Villa El Salvador ¿y cuál es la señora? señora ¿su nombre? Paulina Paulina ¿de qué grado es? Intermedio 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 en Villa en Villa El Salvador en Villa El Salvador ¿tu nombre niña? Donela 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 ¿y en qué grado estás? en secundaria segundo de secundaria ¿no? ah, avanzado no, primaria ah, estás intermedio uy, ya ves también acá está haciendo su trabajo con la profesora de primaria señora Mercedes acá tenemos ciclo intermedio en grado primero primero y segundo de intermedio profesora la aplicación integral silabeando, ¿eh? no sé si la vea ahí está la coliflor ¿cómo lo silabea? co-li-flor la epinaca la plátano no sé si la vea pl-ta-la marazana tomate papas sandía brócoli la uva sí sigue trabajando lo de primaria tablada acá tenemos el trabajo de tablada de lurín y acá tenemos Este es el trabajo de Vía El Salvador Primaria, el ciclo intermedio.